María Raffles ¿Qué le es tan ensimismada? La vida de María Raffles. ¿Te suena? Se la conoce como Madre Raffles, heroína de la caridad. ¿Heroína? ¡Cuenta, cuenta! María Raffles Bruna nace el 5 de noviembre de 1781 en el Molino de Rovira, en Vilafranca del Penedés, Barcelona, donde su padre trabaja como molinero. Cristóbal, Margarita, enhorabuena. Sí, Juan ya tiene nueve años y Margarita tres. Ya sabes, entre ellos murió un niño que no tenía los dos años y una niña los dos meses. A los dos días, en la iglesia de Santa María de Vilafranca... Yo te bautizo con el nombre de María Josefa Rosa. Al poco de nacer María... ¿Estáis de mudanza? Me han ofrecido encargarme del Molino de Mascaró, en La Bleda, a cuatro kilómetros de Vilafranca. Os echaré de menos. Sois unos buenos vecinos. Buena suerte. Fíjate en la placa, Jacinta. Lo dice bien claro. Heroína de los sitios de Zaragoza. ¡Vaya! Recibe la confirmación a los cuatro años, junto a dos de sus hermanas, el 7 de mayo de 1785, en el convento del Carmen, de las Carmelitas Descalzas de Vilafranca, por el obispo Gavino Valladares, también Carmelita. Estamos contentos que haya confirmado a nuestras tres hijas. Antes había muerto Lucía. Después nacería Antonia, la menor. ¿Qué le pasa a María? Ya sabes que es muy sensible y que le gusta acompañarme a misa. La sigue con mucho recogimiento. Y te pide limosna cuando ve a un pobre. También sé que a veces reza en su cuartito. Y me espera antes de acostarse para rezar el rosario. Pero, ¿por qué llora? Hoy ha oído una blasfemia de un pastor. Cristóbal, mi madre quiere que volvamos al Hostal de los Monjus, mi casa. Murió mi padre y mis hermanos Juan y Manuel. No hay ningún hombre en casa. Te necesitan. Nos necesitan. Estamos muy bien en Máscaró. Pero será bueno ceder y volver a Santa Margarita. Allí nacerá el último hijo, José, que muere a los pocos meses. María era la sexta de diez hermanos, pero solo vivieron cinco. Será una mudanza corta. En un año muere su hermano José, sus tíos Domingo y Rosa, en pocos días su abuela materna y el 10 de julio su padre. Estamos en 1794 y María tiene 13 años. Cuando tiene 17, va al internado de la enseñanza en Barcelona. Mi madre me cuenta que se casa con José Marcel, de Vilanova y la Geltrú, y que irá a vivir allá, al lado del mar. Me alegro por ella. María ya tiene 23 años. La encontramos junto a numerosos jóvenes que se comprometen a vivir la caridad con los pobres, enfermos y necesitados en el Hospital de la Santa Cruz de Barcelona. Padre Juan, le presento a María Raffles. Creo que le interesará su proyecto. Es el Padre Juan Bonal, uno de los vicarios del hospital. Acaba de regresar de Zaragoza. Me han hablado de tu entrega. El Hospital de Gracia de Zaragoza nos ha pedido ayuda y he visto que la necesitan urgentemente. Quiero comenzar con un grupo de 12 mujeres y de 12 hombres allá. Me gustaría contar contigo. Cuente conmigo. Mi madre ha muerto hace poco y me encuentro libre. El Padre Bonal tenía 35 años. Había nacido en Terrades, provincia de Girona. El viaje no será fácil porque arrecia el mal tiempo. ¿Os habéis fijado en el crucifijo? Está recubierto de chapa de plata calada con una imagen de Jesús y... ¡Sorpresa! Una imagen de la Virgen del Pilar a los pies. Quizás lo han hecho para nosotros o lo ha regalado a alguien devoto de la Virgen. ¿Y os habéis fijado en la imagen de Santa Ana con Joaquín y su hija María? Poco pensaban entonces los tres que María sería la madre de Dios. Dejaban atrás tierra, familia y su propia lengua. Pero no todos desean su llegada. Algunos empleados temen perder su trabajo. Y los pícaros que robaban la comida de los enfermos ven que se les acaba la vida fácil. A partir de hoy, 28 de diciembre de 1804, nos presentamos ante ti, Virgen del Pilar, para que protejas esta ciudad y nuestro proyecto. Te pedimos que sirvamos a los enfermos como a nuestros señores, con mucha caridad y mucho fervor. Hace poco que estáis aquí y el grupo de los doce chicos ya se ha ido. ¿Por qué nos marcháis tan bien vosotras? No hemos venido a quitar el trabajo de nadie. Ellos necesitan que juntemos nuestros esfuerzos. Y para poder atenderlos mejor, estudiaremos flebotomía. ¿Desde cuándo las mujeres, y menos unas simples hermanas, estudian? Para que lo sepáis, listillas, la flebotomía es el arte de hacer pequeñas incisiones en las venas para que salga la sangre. Necesita mucha habilidad. Nos examinaremos cuatro de nosotras. Aprobaron con notas altas. Para decepción de los otros. Al cabo de cuatro años de su llegada, estalla la Guerra de la Independencia. El primer sitio destruye el hospital y su iglesia. Dios mío, han destrozado tu casa. Pero lo primero es atender a los enfermos. ¿Quién sube en el primer viaje? Ve tú con los más débiles. Yo iré a pie con los niños. Pasa un año, y el segundo sitio, en 1809, es peor. María no duda en pedir ayuda al enemigo para sus enfermos, que no tienen ni para comer. ¿Pero a dónde van estas mujeres? ¿No tienen conciencia del peligro? ¿Qué hacéis aquí? Queremos hablar con el general Danes. Soy yo. Pero ustedes no se dan cuenta. Nuestros enfermos tienen hambre. Y venimos a pedirles la ayuda que nuestros soldados no nos pueden dar. Ahora entiendo que la llamen heroína de la caridad. La otra heroína, Agustina de Aragón, era la heroína social. Y aunque la llamen de Aragón, era catalana como María. Qué fuerza tenemos las mujeres, ¿verdad? Vaya. Y la excursión, la repitió varias veces para conseguir medicamentos, agua y restos de comida para los enfermos. Y aquí aparece la tradición del cantarico. ¿De dónde has sacado esta agua? Los franceses han cortado el agua. Me acordé que había este cantarico con agua en la sacristía. Al menos han bebido un poco. Pero, ¿no te das cuenta? ¿De qué? El cantarico vuelve a estar lleno. Pasan los años. Y se dedican sobre todo a la inclusa. El orfanato de niños. Recordad lo que nos decía el padre Juan Bonal. Con el mayor cuidado. Con todo detalle. Con todo amor. En el hospital recuerdo la mirada de los enfermos. Nosotros somos asombrados por tratarlos con tanto mimo y limpieza. Somos algo más que simples enfermeras. Por eso estudiar nos ha ido muy bien. Incluso nos da ocasión para atenderlos en la hora de la muerte. A veces ellos mismos quieren que estemos a su lado en el momento de morir. No creas que todo fue tranquilo. Ya mayor, a sus cincuenta y dos años, en mil ochocientos treinta y cuatro, sufrió prisión. ¿Qué? A María le encantaba hacer ramos de flores de trapo con unos moldes de plomo. Dos personas la acusaron falsamente de haber dado los moldes para hacer balas y cartuchos. Estuvo encarcelada dos meses, hasta que alguien pagó la fianza. Nueve meses más tarde la declaran inocente, pero la destierran. Y tiene que pasar seis años en Huesca. ¡Increíble! Y cuando vuelven a Zaragoza, a la Inclusa... ¡Qué gusto estar aquí otra vez! Me alegro que seas de nuevo la directora. Lo que me alegra es volver a verlos. ¡Han crecido mucho! ¡Cómo los echaba de menos! Dirige a la Inclusa cuatro años, hasta que la jubilan a los sesenta y tres. Y aún vuelve tres años después, por casi otros dos años más. La fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, muere el 30 de agosto de 1853, a los setenta y un años. Había estado en la Hermandad casi cuarenta y nueve años. La entierran en la cripta del Hospital de Gracia, al lado del padre Juan Bonal, que había muerto en 1829. En el Museo de la Casa General, en Zaragoza, se conserva material de la Farmacia de la Época de María. Los instrumentos de cirugía que usó, varios moldes para hacer las flores con las que decoraba el hospital, algunos vales de su puño y letra para leche, mortajas o lo que fuera. Incluso la limosnera del padre Juan. En el escudo de la congregación hay una jarra con azucenas. Era el escudo del Hospital de Nuestra Señora de Gracia. Fue dado a la Hermandad cuando llegaron a servir en él. Y en el manto de la Virgen del Pilar. El día de su beatificación, 16 de octubre de 1994, el Papa Juan Pablo II dijo de ella. La caridad no muere. No pasa jamás. Es un amor sin fronteras, vivido en la entrega de cada día. Jacinta, ya ves qué vida más llena. Acabamos nuestra reseña aquí, donde nació. Sí, pero tenías callada la sorpresa. Se construyó esta gran residencia. Pero tuvieron la delicadeza de conservar la casa donde nació para no olvidar los orígenes. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.